Hola mis queridos hermanos, les ofrezco un saludo muy grande de mi parte, saludos a todos los que me están escuchando en Paraguay, en Texas, y vamos a seguir leyendo del plan maestro de la evangelización por Robert Coleman. La vez pasada leímos el prefacio, espero que hayan disfrutado la lectura. Hoy vamos a leer la primera parte del capítulo 1, es un capítulo un poquito más largo, por eso lo voy a dividir en dos partes, para que sea más fácil para escuchar en una manera bien tranquila y realmente prestar atención. Muy bien. Capítulo 1. Selección. Escogió a doce de ellos. Lucas 6, 13. Los hombres fueron su método. Todo empezó con Jesús llamando a unos pocos hombres a seguirle. Esto reveló inmediatamente la dirección que su estrategia evangelística iba a tomar. Su preocupación no eran los programas para alcanzar las multitudes, sino hombres a quienes las multitudes seguirían. Digno de notar es el hecho de que Jesús comenzó a reunir a estos hombres antes de organizar una campaña evangelística o antes de predicar un sermón en público. Los hombres serían su método para ganar al mundo para Dios. El objetivo principal del plan de Jesús era el enlistar hombres quienes pudieran dar testimonio de su vida y continuar su obra luego que él retornará al Padre. Juan y Andrés fueron los primeros en ser invitados al dejar Jesús la escena del gran avivamiento de Juan el Bautista en Betania. Al otro lado del Jordán, Andrés, por su parte, trajo a su hermano Pedro. Al día siguiente, Jesús encontró a Felipe en camino a Galilea y Felipe encontró a Natanael. No hay evidencia de apresuramiento en la selección de estos discípulos, solo determinación. Santiago, el hermano de Juan, no es mencionado como uno del grupo, sino hasta que los cuatro pescadores son llamados de nuevo varios meses después, junto al lago de Galilea. Poco tiempo después, Mateo es llamado para seguir al maestro, mientras pasaba Jesús por Capernaum. Los detalles concernientes al llamado de los otros discípulos no son registrados en los evangelios, pero se cree que todos ocurrieron en el primer año del ministerio del Señor. Cómo uno podía esperar, estos primeros esfuerzos en ganar almas tuvieron poco o ningún efecto inmediato sobre la vida religiosa de su día. Pero eso no importaba mucho. Según vino a ser, estos primeros pocos convertidos del Señor fueron destinados a ser los líderes de su iglesia, la cual iría con el evangelio a todo el mundo. Y desde el punto de vista de su propósito fundamental, el significado de sus vidas se sentiría por toda la eternidad. Y eso es lo único que cuenta. Lo que más nos intriga acerca de estos hombres es que a primera vista no nos impresionan como hombres claves. Ninguno ocupaba lugares prominentes en la sinagoga y ninguno pertenecía al sacerdocio levítico. En su mayoría eran obreros comunes, probablemente sin entrenamiento profesional, más allá de los rudimentos del conocimiento necesario de sus vocaciones. Tal vez algunos de ellos procedían de familias con considerables recursos, tal como los hijos de ese video, pero ninguno de ellos podía ser considerado como rico. No poseían títulos académicos en las artes y filosofías de su época. Al igual que su maestro, su educación formal muy probablemente consistió solo de las escuelas de las sinagogas. La mayoría de ellos creció en la sección pobre del país, alrededor de Galilea. Aparentemente, el único de los doce que vino de la región más refinada de Judea fue Judas Iscariote. Por cualquier estándar de cultura sofisticada de aquel entonces, tanto como contemporánea, de seguro ellos serían considerados como una colección de almas harapientas. Uno se pregunta, ¿cómo podría Jesús usarlos? Ellos eran impulsivos, temperamentales, se ofendían fácilmente, y tenían todos los prejuicios del ambiente a su alrededor. Para resumir, estos hombres seleccionados por el Señor para ser sus asistentes representaban lo más común de la sociedad de su época. No eran el tipo de gente del cual uno esperaría que ganasen el mundo para Cristo. Pero sin embargo, Jesús vio en ellos, en estos hombres sencillos, el potencial de liderazgo para el reino. Eran en verdad sin letras y del vulgo, de acuerdo del estándar del mundo, como dice en Hechos 4.13. Pero ellos estaban deseosos de aprender, aunque con frecuencia errados en sus apreciaciones y lentos para comprender las cosas espirituales, eran hombres honestos, siempre listos a confesar su necesidad. Sus manerismos pueden haber sido torpes y sus habilidades limitadas. Pero, con la excepción del traidor, todos tenían un gran corazón. Lo que es, tal vez, más significativo acerca de ellos, es su sincero anhelo de Dios y las realidades de su vida. La superficialidad de la vida religiosa a su alrededor no había frustrado sus esperanzas en la venida del Mesías. Estaban cansados de la hipocresía, de la aristocracia gobernante. Algunos de ellos ya se habían sumado al avivamiento de Juan el Bautista. Estos hombres estaban buscando a alguien que les guiara en el camino de la salvación. Tales hombres, dóciles en las manos del Maestro, podrían ser moldeados para reflejar una nueva imagen. Jesús puede usar a cualquiera que quiere ser usado. Es un clave muy importante, mis hermanos. Jesús puede usar a cualquiera que quiere ser usado. Al recalcar este hecho, sin embargo, no queremos fallar en velar la verdad práctica de cómo Dios lo hizo. He aquí la sabiduría de su método. Y al observarlo, nos volvemos de nuevo al principio fundamental de concentrarse en aquellos que quería usar. El mundo no puede ser transformado a menos que individuos sean transformados. Y los individuos no pueden ser cambiados excepto en la medida de que son moldeados en las manos del Maestro. La necesidad es clara, no solamente de seleccionar unos pocos ayudantes, sino también de mantener el grupo lo suficiente pequeño para poder trabajar efectivamente con ellos. Consecuentemente, a medida de que los seguidores de Jesús aumentaron, se hizo necesario, en la mitad de su segundo año de ministerio, limitar la compañía selecta a un número más manejable. Por lo tanto, Jesús llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vean Lucas 6, 13 al 17 y Marcos 3, 13 al 19. Sin importar el significado simbólico que uno prefiere darle al número doce, es claro que Jesús tenía la intención de dar a estos hombres privilegios y responsabilidades únicas en la obra del reino. Esto no significa que la decisión de Jesús de tener doce apóstoles excluía a otros a seguirle, porque como sabemos, muchos más fueron contados entre sus asociados, y algunos de estos llegaron a ser obreros muy efectivos en la iglesia. Los 70, Marcos, el escritor del Evangelio, Santiago, su propio hermano, son ejemplos notables de esto. Sin embargo, debemos reconocer que la prioridad dada a aquellos fuera de los doce era menor. La misma regla puede ser aplicada al contrario. Pues dentro del selecto grupo apostólico, Pedro, Santiago y Juan, parecían disfrutar de una relación más especial con el Maestro que la de los otros nueve. ¿Sólo estos pocos privilegiados son invitados al cuarto de la enferma hija de Jairo? ¿Sólo ellos van con el Maestro y presencian su gloria en el monte de la transfiguración? Y entre las sombras de los olivos en Gesemaní, a la luz de la luna llena, la noche de Pascua, estos miembros del círculo íntimo esperaban cerca a su Señor mientras él oraba. Tan evidente es la preferencia dada a estos tres, que si no hubiera sido por la abnegada encarnación en la persona de Cristo, bien hubiera podido precipitar resentimientos por parte de los otros apóstoles. El hecho de que no se registró nada sobre los discípulos quejándose de la preeminencia de los tres, aunque murmuraron acerca de otras cosas, es prueba de que donde se muestra preferencia en el espíritu correcto y por la razón correcta, no se causan ofensas. Todo esto ciertamente impresiona a uno por la manera deliberada en que Jesús proporcionó su vida a aquellos a quienes quería entrenar. Esto también ilustró gráficamente un principio fundamental de la enseñanza, que estando todo lo demás en equilibrio, mientras más concentrado es el tamaño del grupo que se está siendo enseñado, mayor es la oportunidad para una instrucción efectiva. Jesús dedicó la mayoría del resto de su vida sobre la tierra a estos pocos discípulos. Él arriesgó literalmente todo su ministerio con ellos. El mundo podía ser indiferente hacia él y aún así no lograr vencer su estrategia. Ni siquiera tuvo gran preocupación cuando sus seguidores rindieron su lealtad cuando fueron confrontados con el verdadero significado del reino de Dios. Pero no podía permitir que sus discípulos más cercanos perdieran de vista su propósito. Ellos debían entender la verdad y ser santificados por ella. De otra manera, todo estaría perdido. Por eso él oró, no por el mundo, sino por los pocos que Dios le había dado del mundo. Todo dependía de la fidelidad de ellos si el mundo iba a creer en él por palabra de ellos. Vemos que Jesús se invocaba mucho en los pocos. Daba más tiempo a los que estaban en su círculo más cercano. Pero sería errado, sin embargo, asumir sobre la base de lo que se ha enfatizado aquí, que Jesús descuidó las masas. Ese no fue el caso. Jesús hizo todo lo que se le puede pedir a un hombre y aún más para alcanzar a las multitudes. Lo primero que él hizo al comenzar su ministerio fue identificarse valientemente con el gran avivamiento de masas de su día, causado por el bautismo a manos de Juan. Y luego alabó generosamente la obra del gran profeta, Juan el Bautista. Continuamente predicó a las masas que seguían su ministerio de milagros. Él los enseñó, los alimentó cuando estaban hambrientos, sanó a sus enfermos y echó fuera demonios entre ellos. Bendijo a sus niños. A veces pasó todo el día ministrando a sus necesidades, hasta el punto de que no tenía tiempo para comer, como dice Marcos 6.31. En toda manera posible, Jesús manifestó a las masas humanas una preocupación genuina. Estas fueron las personas que él vino a salvar. Él los amó. Lloró por ellos. Y finalmente murió para salvarlos de sus pecados. Nadie puede decir que Jesús evadió a las masas. Ahí concluimos nuestra lectura de la primera parte del capítulo 1. Por favor, escuchen después cuando lea la segunda parte. Espero que han disfrutado esta lectura. Vemos que Jesús realmente enfocaba su ministerio en los pocos. ¿Por qué? Para poder mejor enseñarles. Para mejor entrenarles. Pero no. No evadía a las masas. Pero su enfoque era en los pocos. Bendiciones mis hermanos. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Adiós. Adiós. Gracias.